agua, protector y campana amigos ha corrido la noticia Teófimo López se comunicó con el presidente de la organización mundial de boxeo Francisco Paco Valcárcel para mediante un mensaje de texto informarle que renuncia al título que acaba de obtener en una gran victoria frente a Josh Taylor el propio presidente de la OMB Valcárcel lo informó a través de su cuenta Twitter dejando de una vez las puertas abiertas para que Teófimo regrese cuando él quiera. De cualquier manera esta renuncia mis amigos que ya había anunciado Teófimo López y a la cual nos habíamos referido en nuestro anterior video es una renuncia de carácter informal habrá que esperar los próximos días, el próximo fin de semana para ver definitivamente en un proceso de reflexión si Teófimo confirma esta decisión que ha tomado al nivel en el que está el pugilista de raíces hondureñas es muy difícil entender esta situación pero yo sigo apostando a lo que dije en mi anterior video esto es una cuestión de tiempo Teófimo estaba pasando y atravesando una situación personal de carácter difícil muy difícil yo expliqué en el anterior video las situaciones por las que atraviesan los boxeadores pero con el mundo por delante tratando de negociar un contrato con SPN que es con la empresa de difusión televisiva con la que él ha venido trabajando tratando de negociar también un contrato con la empresa Top Run que ha manejado su carrera hasta el momento esto indudablemente que lo hace pensar a uno que en cualquier momento entrará en un necesario proceso de negociación que necesita Teófimo tiempo tiempo y otra cosa mis amigos algo muy importante y quizás muchos no se han paseado por ahí probablemente el propio Teófimo López que ama el boxeo y que no puede divorciarse del boxeo a sus 25 años eso 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 es ilógico eso no tiene ninguna razón de ser además como también lo apunté en mi video anterior Teófimo no ha ganado buen dinero para el escalón donde él ha llegado no ha ganado buen dinero pero mis amigos a mí me da la impresión tengo la intuición casi la certera de mi intuición que Teófimo está comenzando a pensar en el peso Welter sin embargo este no es el momento para escalar el peso Welter que está complicado el pasaje allí por las peleas tres peleas grandes que vienen en ese peso la de Crawford y Spence la de Staniones con Ortiz y la de Jerome Ennis con Royman Villa este no es el momento para abordar esa decisión pero como todo se modifica y en el boxeo no hay nada escrito habrá que esperar el resultado de estos combates que con toda seguridad allí el tránsito se va a aclarar porque para nadie es un secreto mis queridos amigos que tanto Crawford como Spence ya están pensando en las 154 libras incluso voy más lejos el propio Spence ha dicho que le gustaría pelear con Canelo es decir están haciendo un enorme sacrificio en el caso de Staniones y Ortiz también son personas muy jóvenes Ortiz había empezado en la división de las 140 libras y ya es un 147 forzado entonces lo más probable es que muy pronto estén ya en las 154 libras y probablemente lo mismo podría ocurrir con Jaron Ennis que una vez defina su combate frente a Royman Villa también esté pensando en la división inmediata superior entonces lo que en este momento parece complicado a lo mejor en 3-4 meses está totalmente despejado y no me refiero a Villa porque Villa es un hombre de contextura delgada a quien más bien creo que todavía Villa podría estar peleando en las 140 libras pero ese no es el tema fundamental el tema fundamental es ese señor que ustedes ven allí ese señor que escaló la cima el pasado sábado ese señor que aspira grandes bolsas pero que también aspira tener tranquilidad mental paz y descansar para reordenar su carrera aparte de eso no nos olvidemos que su padre tiene una gran influencia sobre Teófimo López aquí detrás de esto mis amigos indudablemente que hay una estrategia pero lo fundamental lo categórico es que Teófimo necesita bajar los niveles de presión quedarse tranquilo descansar un tiempo probablemente hasta ni regrese este año sino el próximo y después ya ustedes verán Paco Valcárcel lo acaba de inferir lo dijo categóricamente las puertas de la OMB están abiertas para cuando él decida regresar y eso mismo va a pasar en la Federación Internacional de Boxeo en la Asociación Mundial de Boxeo y en el Consejo Mundial de Boxeo por lo pronto mis amigos la vida continúa y es muy probable que la OMB si esto se oficializa mediante una comunicación fundamentada es muy probable entonces que la OMB inmediatamente llame a una eliminatoria para buscar su reemplazo en esa eliminatoria podría estar el mismo Josh Taylor pero también se está hablando de que Taylor tiene muchos problemas para dar con las 140 libras y desde hace mucho tiempo Taylor ya había inferido que iba a las 147 pero en esa eliminatoria perfectamente podría estar el excampeón mundial José Carlos Ramírez y el invicto Arnold Barbosa Junior así mis amigos no se impacienten no se preocupen la noticia indudablemente que tiene un fuerte impacto pero yo reitero mi posición Teófimo regresará y cuidado si va a apuntar es al peso welter una vez ese peso quede limpio porque lo más probable es que sus principales protagonistas salten de división y se vayan a las 154 y hasta las 160 libras yo soy Jairo Cuba mis amigos y los invito a que sigan mi página web boxeoplus.com también pueden seguirme en mi cuenta de twitter arroba Jairo Cuba los veo pronto en un nuevo video porque este fin de semana hay boxeo en Australia y hay boxeo en Estados Unidos precisamente Reyes Prograce es el campeón super ligero del consejo mundial de boxeo y Tim Siu que es el campeón interino super welter de la organización mundial de boxeo de eso hablaremos en nuestro próximo video conmigo conmigo